...de libros y libros que son diálogos que tienen los lectores con su propia historia, que van y vuelven, que siguen marcando los que eligió Laura Paredes, la actriz de Petróleo, la actriz de La Flor, la actriz de, bueno, el grupo Piel de Lava, que está en Las Cautivas, la obra de Mariano Tenconi Blanco, y que está en Trenquelau, en esa obra cinematográfica de Laura Chitarella, que es una maravilla, eligió estos tres libros. Dormir al Sol, de Adolfo Bío y Casales, que tiene una buena película en nuestra producción argentina. El desierto de los tártaros de Busati y Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Todo esto es materia de diálogo y por qué estos tres libros marcaron a la notable actriz Laura Paredes. Bueno, Laura, un placer estar con vos. Y me trajiste libros que te marcaron. Me traje libros, me costó elegir tres. Sí. Pero bueno, traté de pensar un poco en esta premisa de libros así, que como que cambiaron un poco... Tu vida. Sí. ¿Adolfo Bío y Casales es el primero? Adolfo Bío y Casales. Está todo roto. Me salvó un amigo, mi amigo Agustín, que me lo prestó para traerlo porque no lo encontraba, la verdad, en mi casa, que es un infierno de cosas. Este libro para mí es muy importante por varios motivos. Creo que porque me ayudó también a pensar en un mundo que a mí, a la hora de escribir o de trabajar como eso, desde la dramaturgia, me sentía como muy afín, que hay algo de este universo, de una especie de clase media, una especie de clase media muy barrial que de golpe se ve involucrada en una trama fantástica. Exacto. Entonces había algo y que, bueno, de Casales me gusta en general, pero este libro lo que siempre me divirtió es que podía... hay algo de esa especie de tono que tiene el libro en el que te reís por cómo... Elogiaba ayer porque lo iba a traer y ese momento tremendo donde él no sabe si a la mujer la cambiaron porque te acordás que es la interna y empieza, queda a cargo de un médico que es rarísimo y el tema de la perrera y empieza a sentir que la mujer que volvió ya no es ella. Exacto. Y en un momento todas las paranoias que tiene porque la encuentra revisando el árbol genealógico y a la vez cree que lo hace porque no sabe quién es. Bueno, todo eso lo puede hacer y hay que hacer con una especie de gracia que después cuando te tiene que meter en la zona más siniestra o de lo fantástico, la posibilidad de que las almas se hayan trocado, puede cambiar de género inmediatamente. Total. Entonces es un libro que pasás de reírte a medio horrorizarte, ¿no? ¿Cuándo lo leíste por primera vez? Yo creo que lo leí a los 20 años. Ah, ok. O sea que son momentos también que las lecturas te marcan, ¿no? Por supuesto. Y por ahí ahora lo puedo pensar como, ah, bueno, fue una influencia a la hora de la escritura o de uno por ahí también cuando empieza a escribir, en mi caso teatro, bueno, hay mundos que te resultan más afines, después hay libros que a mí me encantan pero yo no podría escribir mundos que tengan que ver, o no podría escribir con facilidad eso y con Diego Cazares y con este libro en particular, porque no todos tienen esto. Tengo esa especie de afinidad, de ganas de hermanarme a eso, a la idea, a la posibilidad de que la gente normal de golpe se encuentre en tramas fantásticas, ¿no? Claro, claro. Incluso el género fantástico en tu rol de autora, pero también de intérprete, aparece, ¿no? Lo fantástico a veces en lo sutil incluso, ¿no? Sí, a mí me, sí, puede ser. Hay algo de por ahí desde la formación actoral, que bueno, en mi caso, bueno, varios maestros, pero Rafael, Sprebel, Burdel, por ahí mi gran maestro, como que había algo de las lógicas de actuación que yo creo que tienen que ver más con unas lógicas fantásticas que con la lógica del personaje, Sí, o de ningún tipo de psicología del personaje, como al revés, tratar de pensar lo inesperado que le puede pasar a esa persona. Así que puede ser que haya como alguna afinidad de la actuación. Pero bueno, me pasó que lo volví a agarrar ayer y ya empiezo como a reírme, hay algo del tono de Cazares que me resulta fascinante. Sí, sobre todo en esta novela, ¿no? En esta novela, es muy particular cómo hablan los personajes. Sí, total. Los apellidos, los apellidos, ¿no? Sí, la idea de la locura, de cambiar la persona, del doble, todo esto que aparece es interesante. Totalmente. El gordo Picardo, ayer leía eso, como el vecino burrero, los nombres, los nombres ya generan un mundo que también en la escritura uno aprende de estos maestros a cómo se nombran las personas, cómo se llaman. Total, total, total. Bueno, pasamos a Puig. Pasamos a Puig. Bueno, Puig es un todo que sí. Esta edición la encontré en mi casa, yo no leí esta, no sé, la habré comprado para otra cosa, me acuerdo que leí una edición vieja. Bueno, Puig siempre fue un gran aliado desde muy chica, también. ¿Lo leíste de adolescente? Sí, desde adolescente. Este libro para mí es como muy fundante. Hay algo, me parece que por varias cosas, también por el mundo, por lo que puedo hacer con el mundo de las mujeres, él, cómo se puede meter en una especie de psiquis alocada o frenética. También me parece que hay cierta afinidad, no sé si la tenía en real, pero sí como afinidad en esos mundos un poco más barriales o que aparentemente pueden ser más conocidos y, sin embargo, Puig los logra particularizar. Pero bueno, el habla de los personajes, para mí, para el teatro, Puig siempre fue como un aliado, ¿no? Claro, claro, claro. Hay algo en cómo hace hablar a las mujeres que siempre me fascinó. Y también su libertad formal, como que también releía un poco este libro ayer, que iba a venir a verte, y era como, claro, pasa de diario, crónica periodística, de golpe de diálogo, como que va haciendo lo que tiene ganas. La vanguardia de los híbridos, ¿no? Completamente. Sí, y pensaba en después vos cómo haces hablar a los personajes que encarnás y que escribís, ¿no? Cómo eso termina generando una especie de espacio de apertura creativa, ¿no es cierto? Leer a autores como Puig. Por supuesto, porque Puig para mí es como un genio de varias cosas, pero una de algo de lo que quiere decir el personaje y no dice, lo que dice y no es consciente de lo que significa eso que dice, no como algo de los personajes que no tienen control del discurso. Eso está en tu última obra, en Lorca, ¿no? Como ese diálogo de dos mujeres. Sí, puede ser, para mí es como una influencia siempre, y siento que Lorca y Puig hubiesen sido íntimos amigos, me parece. Posiblemente, sí, pero digo, en esto de los personajes que se hablan encima, incluso, si querés, ¿no? Sí, sí, sí. Que son hablados por ellos mismos. Esa especie de verborragia o algo de no poder controlar el habla. Sí, sí, y además me parece que hay algo de que los imagino a los dos en pueblos, fascinados con los mundos femeninos, tratando de esconder un poco esa fascinación desde jovencitos y agarrando todo, ¿no? Como que hay algo, lo que pasa con las mujeres en Lorca y lo que pasa con las mujeres en Puig, encuentro como mucha resonancia. Total, muy interesante. Muchachitos tapados de pueblo que con la masculinidad del pueblo no les sería muy afín, estarían más cómodos entre las mujeres. Ahí podemos pensar en Petróleo, ¿no? Las mujeres y los varones y las identidades, ¿no? Cómo van dialogando entre ellas, ¿no? Sí, ¿no? Y hay algo de eso, como, no sé, fantasía mía, pero algo de eso. Imagino que unos como que están escribiendo ahí, tratando de escapar de los universos más opresivos para ellos. Claro. Cómo podría ser un puig de joven o un Lorca, ¿no? Total. ¿El tercer libro? El tercer libro sí es muy personal. Así como que este sí lo leí ya como... Lo leí después de que murió mi papá. Ah, mirá. Y fue un libro muy especial porque... No sé si leíste este libro, te lo recontré. ¿Ves? Divino, ¿viste? Porque tiene algo, que este es el único que lo traje, que no tiene que ver por ahí tanto con lo formal de... No sé, con cosas que me ayudaron para escribir o para pensar el teatro. Sino que es... Bueno, eso, ¿te acordás que es como un tipo que queda en una especie de país ficticio, cuidando una fortaleza? Y pasan los años, es un oficial, nunca lo cambian. Y va viviendo su vida en esa fortaleza, esperando una invasión enemiga que nunca llega. Que nunca llega. Es muy kafkiano. Muy kafkiano y a la vez tiene una cosa de un tipo que está esperando ver una luz y pasan los años. Que te diría que algo como de ese duelo, de esa pérdida, para mí este libro me acompañó. Claro, porque fue un momento clave en el que leíste. Muy clave y eso sí fue como más personal. Lo leí como atravesando un duelo, eso, como muy fundante el del padre. Y de golpe tiene un momento muy lindo, que no te lo voy a leer, pero que lo volví a releer ayer, que decía que le pasaban los años en la fortaleza y en todos esos años habían nacido niños, esos niños habían crecido, sus padres habían muerto y después esos niños pasaban con las novias por la puerta del cementerio, ya ni recordando que ahí había estado su padre, que ahí estaba el padre, como que mucho algo de su tiempo de espera y lo que la vida pasaba en otro lado. Como que tiene un nivel de nostalgia y de belleza este libro. Y me preguntabas si te lo regaló alguien en particular por lo que estabas viviendo o medio de casualidad. No, fue de casualidad. Ah, pero que justo. Sí, como Mariano Ginás, mi pareja, me lo recomiendo como tipo, leíste Abusati, leíste esto, pero no creo que haya tenido o que haya pensado en esa resonancia. Parecía el libro como ideal, ¿no? Sí, como algo de eso, de una persona que está en esa espera y que yo por ahí estaba un poco así y estaba completamente conectada con el oficial este que estaba ahí y viste, hay algo, viste, que a veces los duelos, estás como que la vida empieza a tener su ritmo y vos estás como un poco detenido, viste, detenida. Y yo me sentí un poco drogo, me dio el personaje. Claro. Lo que se llamaba drogo. Sí, drogo. Así que sí, como acompañé un momento así, un poco personal. Pero no creo que me lo haya dado pensando que eso, viste, como son los libros. Te llegan. Te llegan y no es que alguien te lo da por ahí por algo o si se lo das a alguien por algo, la resonancia puede venir por otro lado. Claro. Y eso, porque digo que es algo personal porque no es que me siento cerca de Abusati, no podría escribir lo que él escribe. Claro. Ni a palos, como que no me siento cerca en la tarea, en el trabajo, en el teatro, viste. Si no, eso, fue como un encuentro así de corazones en un momento. Hermoso. Bueno, gracias, Laura. No, por favor. Un placer. A vos, Marci. Gracias.